Judit Bustos, mejor conocida como la Tigresa del Oriente, en su visita a la Ciudad de México, se fue de fiesta Xochimilco, en compañía del publi relacionista Rodrigo Fragoso y sus amigos mexicanos, donde la sorprendieron con dos trajineras con su nombre. Disfrutó de la música, cantó su éxito, un nuevo amanecer y hasta bailó. Estaba muy emocionada que nos compartió un saludo muy especial. ¡Éxito también! ¡Éxito en México! Además, platicamos con la famosa cantante peruana, quien está muy agradecida con México porque le dio la internacionalización. Nos dijo que está muy contenta y feliz en este país, pues siempre que ha venido la recibimos por la puerta grande. La Tigresa recordó que fue aquí en México, en donde por primera vez se promocionó su tema, Un Nuevo Amanecer, por la Warner Music de México. Después de eso, tuvo muchos contratos, primero por Egipto y después estuvo en Israel, donde hizo un show para turistas navegando por el mar de Galilea. La cantante se vio muy feliz en Xochimilco y nos confesó que comió y bebió requete bien, por lo que piensa retornar muy pronto con mucha garrita positiva.